Periodista regio pone a Santos Laguna como uno de los cuatro grandes, pasa que no es común que los periodistas regios alaben a Santos Laguna, en esta ocasión Eliodoro Hinojosa usa a los guerreros como uno de los grandes equipos del fútbol mexicano, a través de su cuenta de Twitter Eliodoro aseguró que la verdadera preocupación para el América ha dejado de ser Pumas, Chivas y Cruz Azul, ya que realmente la pelea está contra Tigres, Monterrey y Santos, quienes han sido los más ganadores en las últimas décadas, Cabe mencionar que desde hace más de 10 años el fútbol norteño ha tomado protagonismo en el fútbol mexicano, siendo solamente el América el único club que ha podido continuar destacadamente en la Liga MX.